¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Como ya lo vieron en el video pasado y también se quedaron con suspenso bueno, yo nada más de estar editando el video pasado me quedé con suspenso porque aquí sigo pues bueno, no les vamos a echar mucho cuento vamos a ver el unboxing de este Xbox que compramos en Walmart en línea y bueno, pues vamos a ver qué tal seguramente ya has visto muchos unboxing seguramente ya has visto que contiene la caja pero bueno esta vez yo no me puedo quedar atrás digo, ya costó su lana en el Xbox ni modo que no haga un video, ¿verdad? así que bueno, antes de ir con el video te pido que te suscribas al canal que le des like al video actives la campanita y también, favor muy muy especial que te suscribas a mi canal secundario el cual te voy a dejar aquí el link en la descripción de este video pues, para que me eches la mano, ¿no? digo, ya estando ahí pues de una vez si el encaje va a ser bonito pues mira, que sea ancho, ¿verdad? entonces, pues vamos con nuestro videito y bueno, pues ya lo vieron en el video pasado compré este Xbox que lo compré hace un día hace un día lo compré y me llegó un día después fue bastante, bastante rápida la entrega muy contento con haberlo comprado en Walmart en línea y pues vamos vamos a abrir esto de aquí a ver a ver qué tal viene a ver qué tanto trae pues la caja está en perfectas condiciones no trae nada no está abierto realmente no está abierto siempre por ahí de repente soy un poquito mentiroso con ustedes porque en otros unboxings sí, de repente ahí me había asomado a ver qué había porque la curiosidad y me asomaba pues a ver qué había antes ¿no? y ahorita no tengo nada abierto estoy ansioso de saber qué viene y bueno vamos a abrir aquí desde miren, tienen aquí sus etiquetitas si lo alcanzan a ver entonces ahí donde yo creo que de aquí se va a abrir quiero pensar que de aquí se abre y sí sí, de aquí se abre de aquí se abre hermano y luego ¿qué? ¿dónde qué? ya no creo que aquí ya no hay nada ok igual y no es de aquí creo que es de aquí abajo aquí porque aquí vienen otras incluso aquí viene una rota entonces bueno, no rota miren aquí vienen esta y vienen otras dos entonces bueno vamos a ver si abriendo estas dos nos da chance de abrir todo lo demás aquí ustedes pueden ver que yo estoy forcejeando con esto esto siempre lo trato de dejar así porque luego uno no sabe si lo va a vender si se lo va a quedar y yo creo que a la gente que se lo venda pues también le gustaría como como tener todo lo más entero que se pueda ¿no? entonces a ver aquí ya le corté esta se supone que aquí sale o no pero ya no estoy entendiendo ya no sé cómo se abre en serio a ver volvemos a ver el lado a ver si ya se puede abrir no ah ok creo que ya sé tiene etiquetas por todos lados nada más no quiero hacer un fake unboxing que lo abra y que se me caiga todo a ver vamos a ver si creo que creo que encontré la manera wow 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 mira nada más que que cosa tan jocosa hermanos miren este cuadro este cuadro lo conocemos todos todos lo conocemos así bien en la caja bien les digo este cuadro a ver voy a voy a bajar un poquito la cámara para que ustedes lo puedan ver igual que yo eso así vean nada más tenemos aquí este cuadrito esto es lo más importante lo voy a dejar aquí a un lado para que veamos que más trae esta caja este de aquí deben de venir aquí yo me imagino que el eliminador la fuente de poder y claramente si trae aquí está el cablecito la fuente de poder aquí viene este que es el hdmi bien había versiones que no traían hdmi bueno que traiga hdmi ya no trae fuente de poder ya va directo o sea tú ya nada más lo conectas y ya antes el eliminador tenía otro cablecito y bueno traía el eliminador por fuera bien ahí también con xbox yo también ya había visto un boxing y no me acordaba de que esto fuera así y bueno papelitos de la póliza y cositas aquí mira dice ah mira que el hdmi es ultra ultra high speed certificado miren aquí dice aquí dice a mí no me mienten bueno y otra de las cosas que viene es una de las cosas pues cambios pequeños pero que pues todos los que hemos jugado xbox o que tenemos xbox pues ya lo habíamos esperado ¿no? aquí viene soporte técnico adicional administra los juegos bla 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 descargan ok recomendaciones nada más no trae nada importante esto esto si es importante este si vamos a ver que show estamos abriéndolo aquí lo importante antes de ver el control lo importante trae dos pilas y vean que cholada de control ey se siente diferente no tanto eso es bueno porque uno ya está acostumbrado pero se siente diferente se siente diferente muy bien esto está como puntiagudo bien ahí o sea como como esta partecita de aquí también los gatillos están ahí puntiagudos estos ojalá que estos aguanten porque esos son yo creo que lo que todo mundo nos falla después de un rato como que esos son los que fallan más también aquí miren si alcanzan a ver si se ven hay los puntitos ahí están los puntitos bien está muy padre todo negro está muy padre honestamente sí le voy a poner las pilas para que veamos cómo prende el control porque porque hay que verlo hay que ver todo completo no vamos a ver esto va para acá esto va para acá le ponemos la parte de aquí atrás vean nada más qué bonito se ve qué bonito está este control la verdad es que está está sencillo pero muy bonito a mí me gusta bastante y bueno ya vimos el control ya vimos los cablecitos que trae vamos a ver ahora vamos a ver lo importante y vamos a volver un poquito la cámara hacia arriba ya ya estuvo bueno ahí estamos ahora sí ahora sí vamos con este bebé este bebé que que lo complicado era que estaba agotado estaba agotado pues no sé no sé si si me dieron mal el mercado la producción no sé si nunca pensaron que con la pandemia todo el mundo íbamos a ocupar un xbox o todo el mundo íbamos a empezar a regresar a las consolas porque muchos regresamos y muchos niños o jovencillos mucho más jóvenes que uno pues bueno o sea se concentraron en las consolas hay una cantidad inmensa de streamers yo también me metí a ese rubro y vean nada más aquí está por detrás dos entradas USB el cable Ethernet el HDMI el eliminador la expansión el espacio para la expansión y nada más nada más aquí nada más muy sencillo muy muy sencillo la base para que lo podamos poner así y vean de este lado aquí está la cosa bonita con su entrada de disco huele a nuevo esto como huele a nuevo que rico es el olor a nuevo de verdad o sea no es un olor que uno siempre quiere leer pero no es como que hay una loción de nuevo pero este olor de comprar cosas nuevas es de verdad de verdad que es muy bueno aquí de este lado podemos ver que miren tiene aquí sus como patitas porque también claro está que si quieres poner así tu Xbox miren también se ve muy bonito creo que lo puedo poner así creo que lo puedo poner así no lo sé lo voy a valorar a ver qué miren aquí tenemos otra entrada USB se ve y este es pues este es el de sincronizarlo con los controles muy bien ahí este no es touch o sea bueno si es touch porque lo tienes que tocar pero no es táctil pues sabes o sea no es como como unos que yo un Xbox que yo tenía o el que tengo ahorita que es el flat el Xbox One flat que nada más con pasarle por aquí ya salía el disco pero pues está bastante bien entonces pues este es el unboxing este fue el unboxing la verdad ya tenía muchas ganas de hacerlo hace más o menos seis meses que salió esto se agotaron se agotaron en todos lados en México ya no había consolas ahorita creo que ya hay un poquito más de surtido entonces es buen momento se vienen buenas ofertas en las tiendas y pues bueno ya me lo compré ya está aquí estamos listos para hacer pedazos a los rivales en línea y pues nada espero que el video te haya gustado bastante si te gustó por favor deja aquí tu like suscríbete al canal sígueme en mis redes sociales sígueme también date una vueltecita en mi canal secundario te lo voy a dejar aquí abajo como te lo dije anteriormente y espero que nos veamos muy muy pronto por favor también déjame aquí abajo en los comentarios tú que opinas tú que ya tienes tiempo con el xbox qué opinas te ha ido bien te ha ido mal cuál tienes cuál te gusta más el series x el series s cuál es el que te gusta más y pues wow va a llover y espero que el video te haya gustado mucho nos vemos pronto en un nuevo video cuídate mucho te mando un fuerte abrazo bye 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 bye